Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Efeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino del Señor. Decidió pasar a Calla y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de allí que los recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Dios es el rey del mundo. Dios es el rey del mundo. Pueblos todos batan palmas. Aclamen a Dios con gritos de jubilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el rey del mundo. Porque Dios es el rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el rey del mundo. Aleluya, 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 Aleluya. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren, y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Verbum Domini, Glastipi Christe, Santa Margarita de Cortona, que es madre celebrante del mundo franciscano el día de hoy, y nació en el año 47, y su madre falleció cuando tenía 7 años. Para que las cosas fueran más difíciles en su crianza, fue dejada de atender por su padre, con quien su madre había estado casada. La joven Margarita salió de su casa y llevó una vida de pecados y escándalos como chacha, hasta que dio a luz a un niño, y llevó esta vida durante 9 años. Una vez que regresaba de sus negocios, su hijo no regresó, pero regresó el perro, que la llevó hacia el bosque donde encontró el cuerpo, y después de ese choque inicial de encontrar ese cuerpo, empezó a pensar dónde está su alma. Ahora, esto le hizo pensar incluso en el estado de su propia alma, y por la gracia de Dios, se le concedió la conversión. Ella tuvo la firme resolución de volver a la vida de Dios de penitencia. Recogió a su hijo, regresó a casa, pero desafortunadamente no fue bien recibida por su padre y su madrastra. Similar a la historia del hijo pródigo, ella regresa a su padre y no fue bien recibida, incluso se vio tentada de volver a la vida de pecaminosa. Ella terminó llevando una vida de penitencia después de una gran confesión. Eventualmente fue aceptada dentro de la Tercera Orden de San Franciscano, donde fue recibida, recibió los hábitos cuando tenía 30 años. Y su hijo también terminó siguiendo a los frailes de Francis Carlos. Margaret sirvió a los pobres y a los enfermos en los hospitales de la comunidad, y después de llevar una vida pecaminosa y luego una vida de conversión, murió a la edad de 50 años y es la santa patrona de las personas sin hogar. Sin embargo, una de las grandes cuestiones que tuvo ella que soportar después de su conversión fue el recuerdo de haberse sentido culpable por sus pecados pasados. Todo lo que podía hacer era darse cuenta de que había pecado en su vida anterior, pero Dios le había otorgado el perdón. El enemigo de igual manera puede trabajar de este modo en nosotros, tratando de hacernos recordar cuestiones pasadas para que cedamos y olvidemos que nuestros pecados han sido completamente borrados y que nuestras vidas están limpias. Así que si nos plagan los recuerdos de un pasado, oremos por que estos sean borrados y sean limpios de nuestra vida. De igual manera, Santa Margarita tuvo el firme propósito de no cometer estos pecados nuevamente y se comprometió con Dios durante nueve años luego de hacer su confesión y experimentar su conversión. La lección es que nunca debemos renunciar con respecto a nuestra conversión o la de otros. Nunca debemos pensar que lo que hemos hecho es imperdonable, porque independientemente de lo que hagamos hecho, Él puede darnos la conversión y el perdón. Por eso es que Dios nos dio la confesión. Si hacemos una buena confesión, nuestros pecados son limpiados por Dios. No importa cuánto luchemos con una adicción particular, sabemos que la gracia de Dios puede vencerlo todos y nunca debemos renunciar a nuestra propia conversión. De igual modo, nunca debemos renunciar a la conversión de otros. No importa cuán lejos puedan parecer estos pecados de la voluntad de Dios, tratamos de amar al prójimo cada vez más y orar por los sacrificios que puedan hacer, por mantener la comunicación abierta con Él, estará alegres en su fe y la obra de Dios hará su trabajo en ellos para convertirlos de la vida pecaminosa. En el Evangelio de hoy se nos dice, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Cuando oramos por la conversión, Dios nos concede esa gracia. Así que oren para que sus corazones puedan estar abiertos, para que puedan recibir la alegría de estar completamente unidos con el Señor. Podemos también mencionar el ejemplo que escuchamos en la lectura de los apóstoles en la primera lectura. Escuchábamos las palabras de quien era un experto en la Escritura, había sido instruido en la palabra del Señor y fue aún más allá guiado en ese camino. Él oraba para que cada uno de nosotros pudiéramos continuar nuestros estudios y nos familiaricemos con las Sagradas Escrituras. De igual modo, alguien puede venir y plantearles esta pregunta, esto es lo que me cuesta trabajo entender de la Iglesia. ¿Y podremos darle una respuesta claramente? Claro que sí, podemos enseñarles lo que la Iglesia enseña, lo que San Pedro nos recuerda, estar siempre preparados para defender a aquellos que nos retan ante nuestras creencias. Y Dios puede que desee que sea usted uno quien pueda recuperar a estas personas, a las almas convertidas. Por ello, oramos para que podamos, como Santa Margarita, continuar una vida de conversión, que igual que ella, podamos experimentar la gracia total de Dios en los cielos.